del miedo Michael Brunetti adelante participante número 1 de Montevideo bueno, buenas noches si vos llegaste como un orgullo inaugurando los días si le ordenaste pacientemente las noches viejas y frías si fuiste un herrera de mi sonrisa si en el dolor compañera tú descubriste en mi mirada detrás de miedo y me dejaste y me dejaste el misterio que no intenté necesitar y me enseñaste esta cosa que no sé cómo lograr y ahora duermen en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel estoy dispuesto a no buscarle una razón ni un sentido ni un sentido quedarme solo con el silencio de aquel espacio de aquel espacio vacío y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñaste y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar que ahora duermen en mi costado sin darme cuenta que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar que ahora duermen en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel que se despierta 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 Es tiempo de presentar a la participante número 2. Mariana Belén Marone Pardo. Me corrijo. Mariana Belén Marone Parado. Ahora sí, que el departamento... ¿Está bien? ¿Tenés el departamento de Montaña? Marina. Bien, vamos de vuelta. Marina Belén Marone. Ahí está, ahí la dejamos. Y la participante número 2 va a interpretar la canción Tu Nombre en Mayúscula. Mariana Belén Marone Pardo. Nina Belén Marone Pardo. Ayer no me tuve y creeré que hoy existe en ti el fin. Yo le pondré a mi entusiasmo corazón. Sin inhibidores, frenos ni temor. Ah, que no fue casualidad, pero no soy aquí. Vivos hijos, siéntese, continúa diciendo que tú estás dentro de mí. Y te despeceré con mares mía y me nací. Por aquel amor de ayer no me dudé y te llegué. Que hoy existe en ti y en mí amo tu forma de ser. Porque eres parte de mi piel. No, 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 no. Así es el amor que te negué. Que hoy existe en ti y en mí. Escribiré con tu nombre en mayúsculas. Gracias. Fuerte el aplauso. Participante número 2, Mariana Belén Marone Parado del Departamento de Montevideo. Marina. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí. Tiempo ya de presentar al número 3. Valentín Silveira del Departamento de Salto. Nos interpretará la canción. Sé que duele. Fuerte el aplauso. Sí que duele, pero tengo que decirte la verdad. Y te juro que no es fácil de decir lo que te vine a contar. Hace tiempo que tú sabes que lo nuestro no funciona. Que el amor se desmorona. Y esto no da para más. Está sonando el tema. Está sonando el tema. Está sonando el tema. Me parecía que lo estaba cantando mucho. Sería muy, muy raro. Sería muy raro. Para guardar el tránsito. Está la lista. Está la lista. Está la lista. Bien, cambiamos entonces. Pasamos. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Estamos sonando el tema. Salteamos entonces a Valentín Silveira. Vamos con el próximo. Estamos hablando de Sebastián Gómez de Bella Unión. Nos interpretará la canción. Me dediqué a perderte fuerte. Le damos el aplauso para Sebastián Gómez de Bella Unión. Muy buenas noches. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrazé la vida cuando la tenía? ¿Por qué no te abrazé la vida cuando la tenía? ¿Por qué no te abrazé la vida cuando la tenía? ¿Por qué no te abrazé la vida cuando la tenía? Y yo que no sabía del daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Y ya que el amor se te escapó y había llegado un día Que ya no me sentías, que ya mi terreno dolía Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé a mis veces y cuando regresé ya había perdido para siempre Y quise detenerte entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora he vivido? Y que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte Y que fue el aplauso para Sebastián Gómez de Bella Unión La canción me dediqué a perderte Recordamos los oficiantes que están haciendo posible este evento Los participantes son peinados y maquillados por Vicky Peinados Y su Academia de Peluquería Unisex Continuamos ahora con Federico Benítez del Departamento de Salto Nos interpretará la canción Aprendiz Fuerte el aplauso Subtitulado por William Smith Un chino Un chino Un chino Un chino Un chino Un chino Un news ¡Gracias! 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 Me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies dices que te estoy haciendo daño que con el paso de los años estoy haciendo más duelo es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu pie ¡Gracias! 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 a ese amor. Y muchas veces al renunciar a ese amor se nos quedan en nuestra mente recuerdos que nunca vamos a poder olvidarnos y que quizás el recuerdo de esos momentos no hace pasar mal y esa canción se trata de eso. Me cuesta tanto olvidar. Cielo y suelo y algo contendente se ha quedado cerca el bote, tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de Bill Frontings, que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signar. La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. No olvidar quince mil encantos de mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Solo sé que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y no sé si seré sensato. Y no sé si seré sensato. Me cuesta tanto olvidarte. 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 Muchísimas gracias. Lucas Matías, de Cuadro Centurión, era el participante número 6, acompañado de la guitarra con Piero Espinosa. Vamos a continuar. Es tiempo de presentar al participante número 7, Martín Yarzabal, del departamento de Montevideo, nos interpretará la canción Necesidad. Fuerte aplauso para Martín Yarzabal. Muy buenas noches, saltos. Estamos aquí en el festival, vamos a escuchar. Arriba un poquito sube un poquito la música. Bueno, vamos a cantar del amor haciendo un poquito de palmas. ¡Ahí va! Hace tiempo que sin amor me estoy muriendo, porque sé que sin amor ya nadie vive. Desespero al saber que me queda otra ilusión, que me llene el corazón y me abraza en su calor. Nunca pude yo pensar que para necesitar una mujer con quien yo pueda compartir mi soledad. Pues estaba acostumbrado a volar de flor en flor, sin importar si alguien sufría por mi actuación. Pero soy yo, pero soy yo, el que necesita amar y ser amado. Y por las noches, justo suena de ellos, embriagarnos de amor, deseo y pasión. Sentir su piel, desnuda entre mis brazos, que mi razón, sin importar si alguien sufría por mi corazón. Y compartir alegría y penas, no quiero pensarlo, pero es lo que necesito. ¡Ayúdete con las palmas ahí arriba! Necesidad, necesidad, oye, tengo yo de ti, necesidad, tengo yo de amar. Oye, necesidad, oye, necesidad, oye, necesidad, tengo yo de ti todos los días, tengo yo de amarte a ti. Necesidad, tengo yo de ti. Necesidad, tengo yo de amar. Necesidad, y ando buscando una reina como tú, que me sepa querer, que me sepa adorar, que me sepa cuidar, y por las noches, con tus besos me haga erizar. Necesidad, ajá, tengo yo de ti, necesidad. Bueno, ahora aquí lo va haciendo con las manos arriba, ¿vale? Todos los que estén enamorados, el salto, con las manitos arriba, para acá, 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 para acá. ¡Eso! A ver por este costado la señorita que hay, para acá, para acá, para acá, para acá, ¡eso! Ahora con las manos arriba, ¡nueve! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Necesidad, necesidad, oye, necesidad, oye, necesidad, oye, necesidad, oye, necesidad, oye, necesidad, ¿eh? Tengo yo de amar Y sé que cuesta mucho volverse a enamorar Porque no se encuentra por aquí Alguien que me trepa, que me sepa adorar Necesidad, tengo yo de ti Necesidad, tengo yo de amar Y cuando yo encuentre el amor Seguro que voy a cambiar Porque no quiero morirme Con esta naturaleza de amar y amar Necesidad, tengo yo de ti Necesidad, tengo yo de ti Nos vamos con las palmas Y ayudar a todo el mundo de santo Palmas Buenas noches, muchas gracias Así un placer Palmas, salió el señor Eso Impresionante Martín Le puso, la verdad que le puso todo el dinamismo Veníamos de canciones tranqui Pero le puso la verdad que le puso todo el color Y el dinamismo a esta noche Vamos a continuar Pero antes Antes quiero contarles que En AK Producciones Que es uno de los oficiantes de este evento Nos encargamos de la organización de fiestas Y eventos Organizamos bodas, cumpleaños de 15 De pedidas Y te brindamos todos los servicios Catering, discoteca, fotografía, filmación Show en vivo Barra de tragos y mucho más La única empresa salteña Que cuenta con todos los servicios Al igual que este evento Organizamos tu fiesta Por ti Y nos encargamos de todo Para que solo te dediques A disfrutar de ese momento tan especial AK Producciones Tu fiesta soñada Es posible Comunicate al 09835 5530 Continuamos con el participante Número 8 Marcelo Vives Del departamento de Salto Vino con hinchada Nos interpretará la canción Señora de Francisco Céspedes Fuerte el aplauso Un conocido Desde aquí de nuestra ciudad Buenas noches Buenas noches Hoy si lo puedo decir Ella me tocó esa vida Se convirtió en señora Se convirtió en señora Se vistió de la amargura El corazón sin llanto Una vida oscura No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa La sonrisa fue fingida La sonrisa fue fingida El corazón sin llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe La sonrisa fue fingida Y respiro venganza Cada hora Cada vez Señora A veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salva El amor El milagro Aunque a veces no queda Un pedazo En la duda Señora A veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salva El amor El milagro Aunque a veces no queda Un pedazo En la duda No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fingida El corazón sin llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe Y respiró venganza Cada hora Sin saber Que el tiempo No Quisiera saber Cómo es que siempre Busca el tiempo Cada vez Señora A veces la vida Nos lleva hasta la locura Señora Y solo nos salva El amor El milagro Aunque nos quede Un pedazo En la duda Señora 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 Muchas gracias Muchas gracias A veces la vida Mira Marcelo Vives Aquí en el escenario Les recuerdo Que otro de los Aficiantes Es la Academia de Música El Instituto de Música Que Bueno Aquí de Salto Cuenta con más de 130 alumnos Abrimos nuevos Cupos de canto Percusión Violín Acordeón Y saxofón Te invitamos a ser parte De la gran familia De la Academia Sacando al artista Que hay en vos Comunicata al 473 41252 O 098 60 3802 Asdemia La Asociación De Músicos Y Afines Está haciendo un llamado A nuevos socios Si estás en cualquier Rama del arte O sos afín Te invitamos a ser parte De Asdemia Contamos con instalaciones Renovadas Saras de ensayo Estudio audiovisual Salón de fiestas Con parrillero Tenemos convenios Con varias empresas Con descuentos Para nuestros socios Clases de tango Danza Salones para reuniones Y mucho más Asdemia Presente también En esta noche Vamos a hacer Una pequeña pausa Es así Alexander Vamos a realizar Una pequeña pausa En esta noche Y luego vamos a continuar Con los demás Participantes Unos minutitos Nada más Y retomamos Esta noche Capítulo final La gran final De este festival Internacional De la canción Punta del Este Realizado Aquí en Salto Hotel y Casino En este salón Triganón Colmado Vemos a gente Que está parada Allá atrás Una pena Que no Nos dio un poco más El lugar Veremos si Para el año próximo Buscamos Un lugar un poquito Más grande O bueno Le buscamos la vuelta Que podemos entrar Un poquito más aquí Unos minutitos Y ya retomamos Unos minutitos Unos minutitos